hola gente estoy yo te estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal como pueden ver estamos en agar punto yo y pues esperenme y pues como pueden ver estamos en como se me está en experimental creo y si te pudiera mover sería genial ay dios qué pelo este en serio necesito cortarme bueno no se fijen en mi pelo por favor pero 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 dame un tiempecito dios mío que acabo de ser pero gente no 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 entiendo qué es lo que me pasó creo que lo voy a iniciar esperen al fin chicos al fin pude y ahora estoy jugando ffa porque el experimental saber qué me pasó que me quedé como dos horas ahí en serio se los prometo si no creen que estoy jugando les puedo mostrar mi mouse miren 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 ahorita no lo estoy moviendo miren ay dios mío corre 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 ay dios y así es como se muere una persona crack déjenme déjenme consultar conmigo mismo pero si me agarras sería genial ay dios mío bueno chicos yo digo que hasta aquí lo voy dejando porque no logro pasar este nivel me matan demasiado rápido porque 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 a mí me pasa no entiendo nada porque porque no es mentira chicos pero que les haya encantado este vídeo y si es así aunque sea un poquito pequeño pero tengo nuevos efectos va espero que les haya encantado este vídeo si es así por favor suscríbanse denle like y pongan en los comentarios que juegos quisieran que jugara yo espero que les haya encantado y si es así por favor denle un like pero voy a dejarlo y por favor también espero que tienen acá se suscriben si es suscriban al canal perdón si no sus y y y hasta la vista adiós adiós chicos espero que les haya encantado este vídeo ok adiós adiós a y y y y y